he estado pensando comprarme otra cámara yo tengo esta cámara de aquí pero el lente es como que bastantes hace zoom y yo quiero el lente que se ve así como muchísimo más y quiero ese tipo de lentes están diciendo que le pasó a Andrea porque no sé algo se prendió en mi cabeza dijo Andrea tú tienes que documentar tu vida para tu futuro octubre porque nos vamos a organizar un poquito para octubre entonces en octubre yo quiero ir al gimnasio tres veces para hacer pesas con mi entrenadora pero quiero hacer dos días más de cardio o al menos un día más de cardio cada vez que yo hago pesas menos los días que yo piernas siempre la entrenadora me hace hacer 45 minutos en la inclinadora que es fácil ok pero yo quiero hacer un día más un día en que no tengo que hacer pesas quiero hacer un día más o al menos dos días más de hacer un poco de cardio porque si estoy en mi casa yo no salgo de mi casa literal yo estoy en mi casa las 24 horas del día y no tengo que ir al trabajo entonces aquí tengo no sé si grabé el unboxing de este de esta cartucherita que yo la he visto hace millones de años y no la he comprado pero dije últimamente me sentí un poco así como que cabizbaja porque porque Lucía estaba enferma no dormía bien las noches vomitaba en las noches yo me tenía que levantar temprano para hacer las cosas para ir a trabajar para ir al gimnasio para cuidar a Lucía no o sea no he tenido paz estos dos últimas semanas entonces dije cómpratelo no importa la vida es una igual vamos a morir entonces es muy linda y acá puedes poner como que dos lapiceros dos o tres lapiceros y yo le he puesto este este lápiz de Hello Kitty que es super cute y también puse un lapicero de varios colores de Miffy últimamente o sea el último año realmente me han gustado estos lapiceros que tienen varios colores y siento que antes yo o sea antes para mí eran como que guacala esos esos lapiceros pero ahora es como que en realidad sí son muy funcionales lo que a mí me funciona es tener una agenda chiquita porque esta agenda sí me funciona bien como para escribir lo que tengo que hacer en cada día por ejemplo por ejemplo a ver no sé qué dice acá pero no sé si pueden ver a mí me gusta utilizar este esta agenda más como un diario como que no tanto para organización pero en esta agendita chiquita yo he ido de agendas grandes a agendas chiquitas o sea depende de mi estado de ánimo pero últimamente me han estado gustando esas agendas chiquitas porque no necesitas llenar muchas cosas en una página y es como que a mí me gusta no les enseño mucho porque siento que hay mucha información personal pero luego de varias maneras diferentes propuestas es la última y acá he separado de lunes a domingo y lo separé en tres áreas que es el trabajo es mi vida como que cotidiana el gym etc y luego también quiero subir más vídeos más contenido mi manera de pensar ha cambiado porque yo escuché no sé en dónde en internet que una persona decía creo que era en una plataforma china que era como que la manera en que haces una cosa es como haces todo lo demás entonces yo me di cuenta de que a mí siempre me ha gustado subir vídeos a youtube y a internet pero nunca nunca he sido consistente nunca lo he hecho bien nunca le he puesto todo de mí en internet y igual con el gimnasio siento que yo siempre he comenzado y he desistido he comenzado y he desistido y nunca he llegado a ninguna parte muy lejos en cambio con cosas que he continuado haciendo aunque sea poquito 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 me han llevado a lograr cosas muy grandes entonces yo digo voy a hacer eso con el gimnasio y con mis vídeos porque son cosas que me llenan y que realmente me hacen sentir fuerte y feliz y que no sé estoy haciendo algo para mí y también en la semana me gusta como de escribir una lista de todas las cosas básicamente que tengo que hacer en una semana y ya luego las voy tachando estamos súper felices porque Lucía ella ahora ya puede capturar este cosito así acá tiene su butterfly su mariposita y está súper feliz con y No hay nada más 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 En el amor de San Juan Mi esposo me viene a recoger del bus Ahí siempre me viene a recoger No sé amigos Creo que es amor real Amor verdadero Amor verdadero Si No Estoy muy divertido Seguimos Seguimos Nervos Dónde Tros Tros Tendremos Sí Sí Tendremos Tendremos ¿Puedo verlo? ¡Gracias! ¿Puedo hacer el pillow? No sé. ¿Cómo se puede integrar con tu app? ¿Puedo hacer... ¿Puedo hacer zoom? ¿Puedo hacer zoom? Ok, entonces, ya está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.